El momento ha llegado, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al único programa en la radio donde te podrás divertir y también asustar, este es el cartel de la mega. Prohibido para menores de edad. Buenas noches a usted, amigo de Medellín que está por ahí, o usted que está en Cartagena dándose una vuelta, Bucaramanga, usted que acaba de llegar al aeropuerto, por ejemplo, y lo está recogiendo un Jack Sparrow, un taxiviris. Bienvenido al cartel, los saludo a la mega, Polo Urrego y yo, el Tripas, Dani Tres Palacios, para acompañarlo en este viaje de cinco horas. Usted, amigo mulero, si va a echarse un buen viaje, ahí lo vamos a acompañar, lo vamos a acompañar. Un abrazo a los que nos oyen también a través de la aplicación La Mega, La Mega Oficial y también en nuestro canal de YouTube, luego las nueve en el cartel paranormal, en el canal La Mega, así se llama en YouTube. Oiga, señor Pulpo, Polo Urrego, buenas noches. ¿Qué dice Tripolio? Y arrancando con el titular de la segunda parte del cartel paranormal, hoy aparte de las historias de miedo, donde la gente comparte las historias de demonios, de ángeles, de vampiros, de duendes, de fantasmas, de extraterrestres y todos estos seres, le tengo un invitado para un bonus, que es un invitado que maneja el tarot. Mucha gente a lo largo de la vida siempre se muere por, ay, le dame las cartas. Usted está en una fiesta y se él sale, le dame las cartas, le dame las cartas. ¿Será que las cartas le pueden decir a uno el futuro de su vida? Yo pienso que esa vaina es más su gestión, como que lo preprograma a uno para esa vaina. Yo creo que le dicen a uno muchas cosas que si al final a uno le pasa algo de eso, uno dice, vio el tarot, me lo dijo. Sí, exacto, lo preprograma a uno. Pero ahorita, después de las nueve, vale el debate ese para que usted me dé su opinión ahorita y a ver el invitado qué dice sobre eso. Y hasta qué punto el tarot puede decir cosas, ¿no? Hasta qué punto le puede decir a uno, ¿será que el tarot le puede decir a uno si uno va a tener hijos? Si se va a morir joven, si va a ser millonario. En el tarot se puede saber si una pareja le es infiel a uno. Bueno, todo ese tipo de cosas lo vamos a saber en el cartel paranormal luego de las nueve. Repito, aparte de las historias de miedo, hoy tenemos historias de miedo. Bueno, ayer estuvimos enfocados en un tema que era Dios. Estuvo bien interesante el debate de Dios, si existe, no existe, opiniones de oyentes y cada uno pues con su creencia respetable. Pero hoy el tarot será un bonus. Si usted quiere que le lean las cartas esta noche en el cartel, pendiente después de las nueve. Sí, señor. Porque le van a leer las cartas. Pero también usted puede llamar a cuestionar, a debatir sobre el tarot. Usted puede llamar después de las nueve y decir, mire, eso no funciona. Eso es psicosis, como dice Paul, eso es mentira, eso no funciona. ¿Cómo a través de unas cartas uno va a saber el futuro? Sí. Pero bueno, pero ¿cuánta gente no busca diariamente y paga para que le lean las cartas? Claro. Hay mucha. Por eso en cada esquina de cada barrio en un poste dice, le leo las cartas, le leo el tarot. Sí. Y mucha gente gasta plata en eso. Entonces, eso va a ser después de las nueve de la noche. ¿Listo? Ahora bien, en esta primera parte, en este miércoles, lo básico son las relaciones, ¿no? De pareja, sentimentales, un abrazo a usted que está noviado, que está disfrutando de ese amor, ¿no? Los primeros días, qué delicia. Si está enamorado, vacíleselo hasta que, mano, para que le salga sangre. ¿Qué le compro? Ya creo que sea viernes, la fiesta, no sé qué, el amor, viendo el WhatsApp a ver si, clink, y escribe la pareja. Y sonríe como un pendejo. Exacto. Ay, tan linda. Ay, Mayerly, tan linda. ¿Cómo puede pasar que esté en una etapa que usted diga, miércoles, ¿pa' qué me enamoré? Que ya es más o menos, si está de novi en la época, como a los tres, cuatro meses, ya empieza usted a maldecir. Por ahí veía, hay una frase que decía que el amor es como la guerra. ¿Cómo es como la guerra? Pues que usted llega jodido. O sea, usted se mete y llega al final jodido. Sí, ya sabe que termina mal. Y la otra lo hablamos, ¿no? Usted, o sea, enamorarse es rico. Disfrutar con alguien es rico. Salir con alguien cuando hay una atracción es rico. Levantarse y escribirle a alguien buenos días es rico. Pero a medida que la relación va creciendo y creciendo y llenándose de esas maripositas de amor, el tramacazo va a ser más duro. Tristemente, y creo que usted que me está viendo al otro lado del río, le pasó. Y uno dice, ¿pa' qué le metí corazón a esa vieja o a ese man? ¿Por qué me enamoré tanto, maldita sea? Claro, yo creo que a mayor amor, mayor la tusa. Obvio. Acá usted una vieja o un man de cuento, y va el cuento, y viene, y va, y al final ni volvió a llamar. Usted dice, pero me volvió a llamar Paul, que nos hacíamos la vuelta una vez al mes, y no volvió a aparecer. Mantenimiento respectivo, ya, man. Sí, pero ese man o esa vieja que le escribió a usted buenos días, buenas noches, y ya no llega ese mensaje o esa llamada, ahí es cuando usted se embala. Ahora, señor Paul y señor oyente, en el tema de las relaciones hay algo que muchas personas usan, que es como un comodín, que es como un as bajo la manga, pero no sé qué tan bueno es eso en una relación, y es el famoso tiempo. Ay, no, Danielito. Usted, que está oyendo La Mega, ¿se está dando un tiempo con su pareja? Cuento más. Sí. ¿Le pidieron un tiempo? ¿Usted lo pidió? Ahora, a mí me encanta la sinceridad de la gente, ojalá ahorita, y de aquí a las nueve, llame mucha gente a decir, ¿por qué le pidió tiempo a su pareja? Que sean sinceros. Sí. De verdad, ay, es que no, de verdad quería pensar las cosas, ay, tener la cabeza fría o no sé qué carajos, sino decir, ¿sabe qué? Quería un recredito de un mes, estaba mamada, el man era muy intenso, o la vieja es muy intensa, y me quería espelucar con mis amigos, o por ahí tenía unos tres arrocitos en bajo que necesitaba darle materile. Y para no sentirme culpable, yo no te he sido infiel, yo me acosté con Luis, con Ramón, con Fernan, con el que sea, cuando me di un tiempo. Claro, y hay parejas que se rayan después de un tiempo, porque uno no debería preguntar cosas idiotas, pero uno es idiota. No, idiota no, masoquista. No, idiota, porque uno es, oye, en el tiempo te acostaste con alguien. Y ahí le responden a uno, pues sí, salí con alguien, salí con alguien. Sí. Ya, con ese salí, ya uno dice, uy, cuántas orgías estuvo, mi amor. Exacto, ese, no, pues sí, Dani, salí con un par de personas. Uy, ese par de personas, multiplíquelo por tres. Ahora, mi pregunta es, después de darse un tiempo de más, una relación vuelve a funcionar igual, cuando esa persona hizo algo en el tiempo. Porque uno dice, estamos dando un tiempo, estamos dando un tiempo, no es infidelidad, no jodas. Sí. Pero su pareja se entera, usted se, ah, tripa fue y se acostó con una vieja en esos 20 días que tenían un tiempo. Sí. ¿Será que la persona no queda rayada después de enterarse? Pues Daniel, hay que verlo desde un punto objetivo. Y el punto objetivo es que si ese tipo de relaciones que tuvo en ese break le van a aportar a la relación, pues, vaya, sirve. Sí, pero supa. Que venga con una creatividad. Pero su pareja, después de continuar y decir, bueno, volvimos, hoy somos novios, ¿será que no queda rayada o rayado sabiendo que se metió con personas en esas dos semanas o mes de tiempo que eran para pensar las cosas? Es que la falla es tan preguntar, men. Pero todo el mundo al final pregunta. Sí. Oye, en ese tiempo. Es como cuando su pareja dice, me voy de vacaciones con unos amigos. Cuando llega de vacaciones, usted no, usted le hace la pregunta, ¿y pasó algo? Y se entera y se va todo. El ser humano es masoquista. El ser humano le gusta hacer preguntas idiotas. Y más en una relación. Eso es como cuando usted hace el amor y le pregunta, ¿te gustó? Esa clase de preguntas llegan. Y a veces que le respondan, no. Entonces lo molestan a usted. Entonces la idea es que usted, esta noche, si quiere averiguar si su pareja es infiel, o averiguar el futuro de su relación, voy a poner un filtro bien jodido. A ver. Vamos a ver si funciona. Que en este momento estén dando un tiempo. Ok. O sea, en este momento. No son novios. No, pero se están dando un tiempo. Porque los casas infieles, yo siempre lo he dicho acá. Que tienen que estar en pareja. Pero, entonces, hoy le voy a valer a usted el casa infiel, siempre y cuando se esté dando un tiempo. Ok. No que haya terminado. Porque una cosa es de verdad, ya cuando a uno le dicen, mira, ¿sabes qué? Lo nuestro se acabó. Sí. Chao. Y no vuelve a haber un mensaje, sino para hasta el año que ya, uy, ¿cómo te ha ido en la vida? Pero reciente ya no vuelve a haber un like. Ya Instagram, chao, te dejo de seguir. El WhatsApp como que a veces ya no sale ni la foto. Y uno, ar. Entonces, para hoy, averigüe si su pareja es infiel o el futuro de esa relación, pero que en este momento estén en un tiempo. Y de paso, me opina que cree usted el tiempo. Ah, el tiempo en una relación, ¿de verdad sí es para pensar las cosas? O, señor Paul, si uno de verdad quiere estar con alguien, no necesita pensar. No, no necesita pensar, Dani. O sea, la verdad. Puede que el problema que hubo afecte los siguientes días y la relación no funcione, pero estoy de acuerdo con usted. Yo creo que si de verdad uno quiere estar con alguien, haya pasado lo que haya pasado. Sí. Usted le dice, yo quiero estar con usted, sigamos. Sí. Y puede que a los pocos días uno diga, no, mire, seguí rayado. No podemos continuar. No poder solucionar mi mente ni mi corazón. Dejemos hasta acá. Pero yo creo que el tiempo es más cuando uno no está seguro de estar con la persona y quiere tantear otros terrenos. A ver si le hace falta a esa persona, a ver si era bastante buena esa persona o si de pronto de unas par de semanas, un mes uno dice, no, sabe, no me hace falta y la paso más chévere así. Sí. Y lo llama a usted al mes y le dice, oye, ya, no, ya pensé las cosas, chao, que estés bien. Usted está en este momento dándose un tiempo con su pareja, puede llamar al 601-288-4218 o 601-287-9731, se lo repito, 601-288-4218 o 601-287-9731. Uno, mujeres, hombres, no importa si su pareja es hombre o su pareja es mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, como decían por ahí, no importa, pero que se estén dando un tiempo. Así se la valgo para esta noche. ¿Listo? Llegará en cualquier momento la sección de la quejadera, que es para que usted ponga su denuncio, que se queja a los motociclistas, que son unos atravesados, que usted se queja a los usuarios de no sé qué, que se quejó al taxibris, que se queja al precio del tinto, en no sé dónde, de qué se queja usted. Esa sección va a llegar también. Bien, puede llegar nuestra sección también de emprendedores, puede que llegue para que apoyemos emprendimientos. Y bueno, ¿algo más en el tintero, señor Paul, que se nos quede? De momento no. De momento todo ok. Sí. Bueno, sin perder tiempo, ya echamos 10 minutos de cháchara. Usted, llame al cartel, de paso nos dice qué opina de un tiempo. Es más, le valgo, si no necesitamos volver al futuro, nunca sea infiel, puede llamar a opinar de los tiempos en las relaciones de pareja. O que nos cuente su historia. ¿Qué le pasó? Sí, que usted diga, sí, mire, me dieron tiempo y mentira, el tiempo fue para, mejor dicho, allá que me cogieran como chichicuilote. Y entonces, o que usted diga, sí, nos dimos un tiempo y después llegó, ay, no, te adoro, hagamos el amor. Y nació un niño de eso y no era suyo, era el tiempo. Ok. Puede pasar eso, ¿no? Que a usted le pidan tiempo y la vida se acueste con otro y se dé cuenta que está embarazada y le llega a usted, ay, no, volvamos para que el hijo sea suyo, que es como su pareja y no del que hizo lo yo en uno en el tiempo. También le valgo esa historia. Bueno, entonces a llamar, bienvenidos a este cartel de miércoles, hoy 6 de julio del año 2022. Polo Urrego y yo, Dani Tres Palacios, le decimos a usted buenas noches, una noche más y vamos con una canción. Y luego de esta canción llegará la primera llamada e historia de la noche. En dos horas, con casi dos millones de reproducciones, llega el señor Bizarraf junto a Quevedo, un cantante de Canarias. Y su sesión número 52 la tenemos acá exclusiva hoy en el cartel. Cada noche, un caso diferente. Un caso diferente. Ah, pues no sé, él me dijo que con una sola, pero la verdad a mí no me consta. Es momento de averiguar infidelidades. Cachos. Cachos. El cazen fiel de la noche ha llegado. Al cartel de la mega. Tiritiriti, 7, 15 minutos, el cartel está al aire aquí a través de la mega. Poli, yo, Dani Tres Palacios, acompañándolo a usted. Se acaba de llegar fresco, llegó 15 minutos tarde, se vale. Como en la universidad, que le cerraron la puerta a la media hora. Todavía puede ingresar. Oiga, antes de ir con la primera historia de la noche, que al verla, oír la presentación, me doy cuenta que es un cazen fiel. Correcto. Y el requisito hoy es estar dándose un tiempo en este momento. Sí. El famoso tiempo. Le quiero recordar, Pulpo, Paul. Cuente. Y a usted que estaba cuadrando para hacer unas vueltas mañana. Ay, mañana va a salir al molesto. Ay, mañana hace unas vueltas. Sí. Mañana. Es el paro de motociclistas, ¿no? Uy, me da una envidia. Dice que 15, 7 de julio. La razón, le leo esto acá, esto es tomado aquí de semana, dice la alcaldía de Bogotá expidió el decreto 270 de 2022, promedio al cual extiende la restricción del parrillero hombre en la ciudad hasta el próximo 31 de diciembre. Muy bien. La norma contempla la restricción del acompañante hombre en moto de jueves a sábado de 7 de la noche hasta las 4 de la mañana, además de la obligatoriedad, bonita palabra, de la placa visible en el casco y opcionalmente en su indumentaria. Esto se tomó luego de una reunión que tuvieron el secretario de seguridad y gobernador, miembros de la policía, y el director de la Comisión de Líderes, Moteros. La noticia, pues, no cayó muy bien en los motociclistas y entonces ahí dijeron, ni miércoles, el jueves 7 y jue madre, vamos a salir a ella ser. Entonces, mañana seguramente habrá problemas de movilidad. Para que si agende usted que estaba a pilas a hacer vueltas o algo, los motociclistas anunciaron protestas en Bogotá y no sé si, bueno, no sé si saldrán por varios puntos, ¿no? Pero mañana, ya sabe, si usted se mete en un trancon o algo en Bogotá, ya dirá, ay, juepucha, verdad que las motociclistas están ahí inconformes con lo del parrillero. ¿Listo? Entonces, mañana, para que tengan ahí presente eso y no se les joda la vuelta que van a hacer. Bueno, muy bien, 7.17. Ahora sí, historias donde ustedes también van a opinar de ese famoso tiempo que uno a veces se da con la pareja y ese tiempo no cae muy bien. Porque uno dice, ay, ese tiempo es para irse allá con el otro mocito que tenía, ese tiempo es para hacer de las suyas y después vuelve conmigo, entonces no siente culpa ni nada. La mega buenas noches. ¿Aló? A ver, señor ahí, Paul, a ver. ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? A ver, mire, a ver ahí internamente qué pasó con la llamada. Se echó para atrás el oyente. Vamos a ver, vamos a recuperar la llamada. Pero entonces, el requisito para esta noche es eso. Que usted, que usted se esté dando un tiempo en este momento con su pareja. ¿Listo? Ese es el requisito. Y podrá averiguar el futuro o el pasado de su relación. Ahora bien, si no está en una relación, puede contar su historia en donde se haya dado un tiempo alguna vez y le haya ido mal o le haya ido bien. Que usted diga, no, realmente el tiempo que nos tomamos sí fue para pensar bien las cosas, nos sirvió, cambiamos los dos o por el contrario, se fue para el carajo. Bueno, ahí creo que el hombre se echó para atrás. Vamos con una llamada aquí, a ver, de las que va saliendo. Aló, la mega, buenas noches. A ver, señor. El Paul está enredado esta noche. ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas, ¿quién habla? Mucho gusto, Pablo. ¿Qué hubo, Pablo? ¿Dónde anda? Medellín, papá. En Medellín. Oiga, mi hermano, en Medellín, una preguntita. Pablo, ¿usted qué opina de los tiempos en las relaciones? Pablo, parece lo peor que le puede pagar a uno en la vida. ¿Por qué? Estaba en una de esas, hermanos, y era la que me pasó. Y bueno, me resultó saliendo como con tres o cuatro personas. Venga, ¿y por qué le pidió el tiempo? ¿Cuál fue como la excusa? No, Pablo, el tiempo era como que no, que estás muy cambiado, que el estrés laboral, que te está matando y nada. ¿Cuánto llevaba con la novia en ese momento? Cinco años. Ay, gran hijo, cinco años. Y le dio el tiempo y usted le dijo, bueno, pensemos las cosas. ¿Y cuánto tiempo pasó para que volvieran como al diálogo? No, no, no. ¿Ves qué pasó? ¿Cómo fue, Pablo? Esto fue, veníamos como mal y pues uno había de estar como que ahí sí tienes en la vida, que lo ponen a uno como emocionalmente, como no muy bien. En eso, hermano, pasó un mes, un mes, intenté recuperar la relación y nada. Pero venga, pasó un mes, ¿pero en ese mes se hablaban o fue un tiempo de no? No, en ese mes nada, o sea, supongamos que vamos a respetar las palabras y a respetar las palabras nunca nos hablamos. Y en ese mes la excusa fue como, no, venga, busca ayuda, mejora, qué piensa, reflexiona. Y marica, se me fue a hacer eso, pues. O sea, usted se fue a reflexionar. Imagínese, 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 ¿qué fue lo que tenía que llamar? Y la otra por allá, Félix, venga, pero venga, usted se fue a reflexionar, a tomarse un juguito, a caminar toda la tarde. Y bueno. No había día que no saliera a reflexionar, Félix. Ay, juepucha. Y venga, y bueno, pasó el mes y usted dijo, ¿lo va a pegar la llamadita? ¿Lo va a pegar la llamadita? No, 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 bueno, me falta algo por contar. Nosotros teníamos con un perro, pues, en común. El famoso dicho, ¿quién se queda con el perro? Yo me quedé con el perro, y en ese quedarse con el perro, pues, estaba como el contacto, pero era netamente por visitar, pues, como a la mascota. Sí. En eso, pues, las conversaciones, como, no, vení, ya me siento mejor, ya reflexioné justamente. Me pegó la llamadita y nos encontramos, pero no, par, les encontró horrible. Horrible porque ya estaba en otra vaina, ya estaba como subiendo historias, pues, como a su Instagram. O sea, alejada de la situación que estábamos viviendo en ese momento, y más pendiente como de otras cosas, eso lo pude percibir. Con el tiempo, al tiempo yo la fui a buscar al apartamento de ella, y nada, par, pendejo ese WhatsApp abierto, y yo no es curioso, pues. Y me puse a... Ah, usted, o sea, usted se fue a una charla. ¿Cuánto tiempo había pasado de tiempo y reflexión? ¿Un mes? No, un mes. Un mes. Máximo dos, pues, porque no recuerdo la fecha exacta. Y usted llegó a la casa y vio el celular ahí puesto, y usted dijo, aquí hay algo raro. No, ni siquiera el celular, el celular siempre está debajo de la almohada de ella, imagínense el nivel de pecado, pues. Pero el WhatsApp, en el WhatsApp web, ese sonaba y sonaba y sonaba como a la una de la mañana, y yo, no, marita, pues, me paré y me revisé. ¿Y qué encontró? No, por... No, conversaciones fuertes, fuertes. Conversaciones como con ver las personas, había uno como que presumo yo que ya llevaban como tiempo. Pues, fue bien complejo. Y ahí, ¿qué pasó? Cuando usted encontró esto, ella que le hizo cantaleta por usted haber esculcado el celular y salió ya victoriosa, ¿y el culpable fue usted? Esa sí es la increíble parte. Yo pensé, cuando yo la... cuando yo... yo estaba ahí, yo llevaba por ahí una hora, con decirte que vi tantas cosas que ni me acuerdo qué fue lo que vi. Y se acabó la relación de cinco años. Sí, sí, se acabó la relación de cinco años. Ahí está esa historia, hágame el favor. Ah, se dio cuenta, Paul, el tiempo de esa mujer le pidió un tiempito, pero para salir con otros. Obviamente. Ahí está. ¿Usted está en una relación en este momento y se está dando un tiempo y quiere averiguar el futuro de su relación, quiere averiguar cachos, o simplemente quiere opinar acerca de los famosos tiempos en las relaciones? La mega buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas, ¿quién habla? Buenas, ¿quién habla? Con César. ¿Qué hubo, César? ¿Dónde anda? Por acá, en Villavicencio. Bájele el volumen a su radio, por favor. Oígame por el teléfono. Ya, regaléme un segundo. Listo. En Villavicencio para el mundo, camarita. ¿Ya le bajó? Bájele, bájele, bájele. ¡Bájele! Ya, ya le bajó. Listo. César, ¿cómo va? Báje. ¿Aló, me oye? Ahora se fue. Sí, ya. Ah, bueno. Tanto que se fue. Oiga, César, ¿usted qué opina de los tiempos en las relaciones? Pues, justamente estoy pasando por eso ahorita. ¡Uuuh! El complejo. Ah, ¿y cuánto lleva con su pareja? Llevamos 30 meses. ¡Hijo de pucha! Pero, ¿redondemos a matemáticas? Y, chavo, tres años. ¿Y cuántos días y cuántas horas? Y 30 meses, sí. No, no, no. Si no sea paranoico. Bueno, casi los, bueno, casi tres años, digamos dos años como y medio. Dos años y medio, sí. Bueno, señor César, ¿y hace cuánto pidieron, se dieron el tiempo? Casi una semana. Hace una semanita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hace una semana para que se dieran un tiempo? Pues, eso viene de tiempo atrás, hace, ¿qué? Como dos años, más o menos, trabajábamos, por ironía, en la misma empresa. Sí. Y yo tuve que ingresar a la oficina y, pues, la encontré ahí con un chico. Pues, el chico se sale de la oficina y ella, pues, queda nerviosa, pero, pues, no vi nada raro. Simplemente fue la actitud de ella. Y, pues, ahí quedó como la cosita, quedó la espinita. Pero, 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 venga, usted, o sea, cuando salió y usted la actitud de ella, nerviosa, usted dijo, ¿algo estaban haciendo en esa oficina? Sí, claro. Sí, porque fue... ¿Pura cena porno con el mensajero? No, pues, tampoco. Pero sí, sí fue la... El susto, se le vio yo la reacción de ella, como ella me fue a tratar después de que ingresé a esa oficina. Pero eso fue hace dos años. Ajá. ¿Y después logró averiguar si sí fue infiel o algo así? No, nada, nada, nada. No he podido averiguar absolutamente nada. O sea, usted siguió con esa espinita desde ese día. Sí, pues, porque tocó ahora el principio de oportunidad, pues, yo no tenía cómo entrar a... A demostrar la infidelidad. A cumplir con ella. Ajá. Bueno, venga, y entonces, pero venga, si yo le pregunto a usted desde hace dos años, ¿ustedes confía en su pareja? La verdad. Con lo que pasó ese día. La verdad, a veces. Es que ella tiene muchas cosas, o sea, muy bonitas, ¿sí? Sí. Tiene muchos gestos súper chéveres. Y entrar a cuestionar, pues, por una sospecha, pues, tampoco le di como... Ok. Ok. ¿Y el tiempo que se dieron hace una semana es por esa situación de hace dos años o qué pasó hace una semana? No, no, no. No, pues, después de eso, la chica trabaja muchísimo. Ella es profesional. En ocasiones, en ocasiones, no, hace poco cogió otro trabajo. Entonces, ella trabaja 24 horas, descansa 24. Y yo soy escolta. Bueno, por mi trabajo, pues, yo viajo muchísimo. Nosotros estamos radicados en Bogotá. Y hace como 15 días que me notifican viaje. Y yo le dije, o sea, tengo viaje para allá de Vicencio. Se va conmigo, descansamos unos días, miramos qué está pasando. La verdad, ahora la intimidad con ella es muy escasa. Sí. Entonces, más que todo, eso es lo que me da como sospecha. O sea, pues, al principio era todo súper chévere. Eso, de luna de mil todos los días. Y a llegar a un punto que era una, dos veces, por acá, 15 días. Ok. La parte sexual hasta disminuyó. ¿Y decidieron hace una semana darse un tiempo debido a la ocupación de ella y todo eso? Dime. ¿Se dieron el tiempo hace una semana debido a la ocupación de ella, que ya casi no tiene tiempo, cosas así? Sí. Ok. Ahora, ya que se están dando el tiempo, ¿usted qué opina? ¿Usted cree que los tiempos sí son buenos? ¿O de verdad el tiempo es como ir terminándole de manera suavecita a esa persona que uno quiere? O para hacer de las suyas y no sentirse uno mal de haber traicionado a su pareja porque, no, yo no te fui a infierno, estamos dando un tiempo y, pues, en ese tiempo salí con alguien o tuve cuento. ¿Qué opina usted del tiempo? Pues, Dani, depende de cómo uno vea la situación. Por ejemplo, pues, con esta chica, yo a ella la amo, ¿sí? Y la relación que llevamos ha sido muy bonita y al lado de ella, pues, hemos construido muchas cosas. Sí. Ahora, yo le pregunto, si es tan bonita y hay tanto amor y se han construido tantas cosas, ¿es necesario un tiempo?